Decidimos ver el amanecer desde Bola del Mundo en un día en el que la luna estaba llena. Recuerda que en comentarios te dejamos el track como dos cabras. Y listos para irnos. Son las 4 de la mañana, yo no he dormido nada. Este ascensor tiene música y es horrible. Voy a recoger a Meri. Ya estamos yendo a Puerto de Navacerrada y vamos a aparecer luciérnagas con el frontal. Aparcamos en el Puerto de Navacerrada y subimos de noche hacia Bola del Mundo. Con la luna llena y con el objetivo de ver amanecer. Hoy hemos venido con un compañero, Iván, que nos dice que no vamos a poder ver amanecer porque nos tapa una montaña. Nos tapa el pico de cabeza mayor. Así que no veremos cómo va saliendo el sol, pero sí cómo se va haciendo de día. Aunque estos días ha hecho calor, a las 5 y media de la mañana con el viento hacía bastante frío. Menos mal que subiendo se entra en calor. Y ya llegando esa bola se va haciendo de día. Iván y Meri llevan un ritmo rápido subiendo. Y a mí todavía me cuesta entrar en calor. Menuda carita tenemos y que nos hubiéramos despertado a las 4 de la mañana. Y después de cada subida siempre hay una bajada. Que eso es lo que nos encanta. Básicamente es subir para poder bajar. ¡Vamos chicos! La luna por ahí. Vamos a subir aquí a ver si conseguimos ver el amanecer diario. ¡Vamos! Como nos tapa cabeza mayor para ver el amanecer, intentamos llegar lo más rápido posible para verlo desde ahí. En esta salida vais a ver que la luna nos va a acompañar durante todo el día. ¡Vamos, Albita! Y aquí los ánimos de Meri nunca faltan. Bueno, ¿y qué decir de Iván? Que en esta salida nos hace de guía desde vuela para ver cabeza menor y cabeza mayor. ¿Qué te va a decir José, corre? Que te voy a decir. Cabeza de pico menor. Vamos al mañana. Chicos. Albita, no hemos visto el amanecer como tal, pero está el cielo muy bonito. Iván dice que esto es el 21 de la Condesa. Que aquí nace el Manzanares. Y que hay mucha energía. Full energy. Fluye. ¡Va! ¡Albita! ¡Pura vida! Mira que cascadita. Mira que cascadita. Que parece que me he cagado. Ah, y es que Meri besó el barro. Terminamos los últimos kilómetros corriendo como nos gusta para llegar al puerto de Nueva Cerrada. ¿Alguna vez has hecho una ruta para ver a Manecer? Déjanoslo en comentarios. Como dos cabras.